Música 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 Hello 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 Buena buena gente como vamos Bienvenidos por aca con mas Super auto pets Les pido disculpas porque ayer no hubo video pero Yo no se ando como Enferno Me acosté muy tarde Me levanté muy tarde Estaba muy cansado Tenía que ir a trabajar y dije Podría grabar un capítulo De super auto pets pero También podría No hacerlo Si no hacerlo Eh Sorry 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 Esta semana, sobre todo porque esta semana La semana pasa Va bien, esa si fue como de Pocas circulares oh my god Genio Si la semana pasaba Ahí viene pues No se la verdad es que Hay semanas en las que Dan como ganas de no jugar otros días Jugar tanto En las que como aburredorcitas Pero esta semana esta buena Esta semana no valía la pena El salto pero Pero, pero, pero Eh Acá estamos Estamos aparte de eso Primero que nada la salud y el descanso Muy importante Mosco No, si, si Escarabajo tal vez Ok Eh 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 En Trale Si, 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 si Estamos bien así Ok no, pero esta semana esta buena Me gusta lo que Lo que hemos podido hacer El, el sabueso con Con Igual que lo armamos con 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 anubis wey Estúpidamente divertido Jejejeje La verdad no se los crega bruto El combo bruto Brother Nah Tampoco, pero Pero es bueno Agaramos esto como al derecho Tu entras Tu entras Tu entras Me das Lámpara mágica Tu entras La lámpara te beneficia Y Arpegan de a dos No, a me No, saque Servido Servido y El otro conejo no Este pero si Con conejito Eh Saquemos al escarabicho Damos un Dervito Y comerás bicho Comerás mosquito Entonces tu te comes al del frente Ehhhh Ehhhh Demole El otro turno si tiene que estar el servido del frente Para que se trague el poder del Del globo, pero por ahora Esta bien La verdad 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 Si pusiéramos un servio con un topo. Si tuviéramos comas infinitas que darles. Sería infinito. Pero no, no es infinito. Si tuviéramos cosas infinitas. Podríamos infinitearnos. No hubiera pensado. Metamos este párraco. Ok. Y... ¿Quién le da esta cereza? Esa es la pregunta. No puedo tener este párraco. Porque el servio se chuparía de la marmota. El globo nivel 2. No puedo. Cannot. Eh... Así. Démosle así. Ok. Ese servio se me hace como... Raro así no alimentarlo. Pero bueno, no importa. Le da más el globo que dejarlo comer. Esa es la parte importante. Uh... Ok. No lo mataste. Este sí. ¿What? No le pegaste al... No, sí le pegaste al... No le pegaste al... No le pegaste al alflete. No sé qué pasó ahí. Se vio como raro. Se vio como raro. Como actúe de upupido. No le hacía tragar. Y... Conexion. Please. Ok. Esfíjeme. Me parece que está bien. Mejor todavía. Eh... Lámpara. Adiós. Tú. Ok. Lo único malo es que el leñón va a empezar a... A... Buffear lo que tenemos para... Para darle a comer el servio. Pero... Oh my god. Sí señor. Esta fue. Yeah baby. Eh... Hmm. Ah. Lo mata antes de que pueda. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Que bien. Entonces la verdad es que deberíamos de buffear ahora al cerdo. Toda la carne va para el cerdo. Como es un cerdo de madera y no de carne real. No es tan ofensivo. No es tan ofensivo. Y podemos disfrutar de nuestra victoria. GG. Excelente. Ahora sí chanchis. Raga. Yo que deberíamos de una vez subir esta mierda. Vendé a dos ajos. Yo no tengo nada que preocuparme. Eh... Higo para. Tú. Unos conejitos. Nos faltan más unos... Cuantos conejitos. Eh... Tú eres muy... Comestible por hacer videos. Así que te voy a guardar. Olé. Nyam 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 nyam. Delicious. Delicious. Ahora. Chancho subir de nivel sería... Extremadamente... Bueno para nosotros. La verdad es que no lo haya pronunciado... Correctamente digo que... Son las palabras que queríamos tratar de decir, ¿cierto? Vamos a ver. Lástima que no te maté de un golpe. Podríamos haber empatado ahí. Chanchorro, sí. Chanchorro, cachorro. Me hubiera gustado que el chancho hubiera sido de nivel. Hubiera sido extremadamente poderoso. Pero... Me conformo con esto. Ve, chancho ya está grande. Y así da buffs. Ja, ja. Mientras tenga... No, no lo olvides. Mientras el chancho tenga un stat más... Que los otros bichos... Le bufea. Así la segunda actividad se da menos. Ey, esa... Ballena, what the fuck. Igual se murió, pero... What the fuck. What the fuck. Y comienza la aventura chanchil. Eh... A ver, echamos un rol a ver si pronto tenemos... Ok, sí, sí. Suerte, suerte, suerte. Unos roles, vamos y... Ok, al menos podemos hacer esto, sí. Ah, no. Si sale chancho, para otro turno. Y no salió igual, así que... Tra... Ga. Puta madre, me olvidó... Que tenía que darte algo de comer. Eh... No debería. Pero ya fue. Ya fue. No debería, pero ya fue. Ahí está, ahí está. ¡Ay, conejines! Ok, tú eres yo, pero más muguroso. Me das como rabia y todo, porque... Que insulto a esta build. O sea... Mira, un chancho. Prende. Es el nuevo meta. Chanchorro. No cachorro, chanchorro. Este... No. No sé si necesitamos espacio. Que un ajo nos salvaría el... Ah, no. De una... Un chocolate. Ah, no. Chocolate. Perro, no. También necesitamos algo comestible, que no se nos olvide. En cuanto al perro. Tres, cuatro, tres... No, no puede ser perro. Ok, al menos. Por acá hay... Cosas. Y chanchini. Excelente. Esto era. Esa era. Eso era todo. Ya lo logramos. Si tan solo logramos conseguir un conejito extra. Sería como la cereza en el pastel. Pero acabo super. Chancho con ciervo. Con ciervo zombie. No es ciervo normal. Es ciervo zombie. Ciervo zombie. Tres, dos ciervos normales. Mira lo que un ciervo zombie le hace un ciervo normal. Lo hace verga. Ok. Lástima. Lástima, lástima. Necesitamos el... El conejo, chancho. ¡Ah! No le puse nada. ¡Déjate! Esta me va a doler. Esta me va a doler. No le puse nada adelante. ¡Tengo money! Tengo money. Ya me había resignado. Ya me había resignado. ¡Ah! Maldita sea. Que bueno que vea el dinero al tiempo. Bueno, que el juego me dice... ¡Ey! Imbécil de mierda. Ahí hay money que puedes agarrar. No. Lo hubiera perdido. Bueno, igual perdí. Pero hubiera sido ligeramente más humillante. Está muchísimo más humillante. ¿Quién sabe? Esto sería tan bueno, pero ya... Metí el conejo. Aunque podemos sacar al conejo, ¿cierto? La verdad es que necesitas más tu esto. Ahora. Sí, ya el chancho te puede bufear un rato con 28 de defensa. Eh... ¿Será que metemos este más bien en vez del conejo? Está pensando. Sí, sí, sí. Voy a crecer más. De pronto. Oh, yeah, baby. Conejini. Eh... Pero déjalo para el próximo turno al conejo. Bueno, si hay un próximo turno, ¿qué haces tú para él? Conejini. La verdad, lo único que nos falta un poco, en verdad, es como... Es que ese... Dinero. Porque es que... Sí, los esposos son gratis. Pero igual nos faltan cosas y tengo que caer al... Al chancho y al servido. Lo único que lo vamos a lograr. Excelente. ¡Excelente! Sí, sí. Este dinosaurio era lo que nos faltaba. Voy a ver con conejito nivel 2. Ah, me da miedo. ¡Nada! Eh... 2 más 2 más 2 ahora, ¿cierto? Sí. Eh... Sube. Sube. Vuelve a subir. Vale, ¿eh? Ok, me gusta. Porque si yo de rato tenía ganas de comprar un higo. Guarda esta cosa. ¡Uh, chancho! Eh... Tratamos de que el dinosaurio sea menos matable. Ligeramente. Vale. Aunque sí, el chancho lo alimenta también. Funciona, pero... Sí, sí. Definitivamente el dinosaurio es mucho más poderoso que... El gato no le... Voy a tener nada que envidiar. Y tu perrito, desafortunadamente... Está muertidito. El chancho, por otro lado. Asesina a todo lo que tienes. Ok, el leñón es muy bueno. Cada vez que lo... Mientras más lo juego, más me gusta el leñón. Extremamente divertido este bicho. Falta un leñón. Falta uno nomás. Eh... Vale. Bueno. Aún no hemos ganado, ¿cierto? Falta un rato. Nos pongamos todavía en... ... ... ... Que no es. Es que... El problema es que... Vamos a llegar a un punto en que... De pronto ya cuatro no son suficientes. Necesitamos los cinco... ...menos en el equipo. Ese es el problema. Uh, tienes cuarenta y cinco. Igual estás muerto. Igual te moriste. Qué bien. Cuarenta y cinco de sangre. Tenía ese bicho. Me dio miedo. Eh... A ver. Hay que subir al chanchini. Que si no... ...no va a poder... ...fuegar al... ...al servio. No. Sí. Sí, sí. Casi te debo pasar, perrito. Por mirar a ese gato. Tú vas a ir. ¿Cuánto te quedas? Dos más tres más dos. Eh... Aquí. ¿What? Bueno. Se me olvida ese pequeño detalle. Que solo se lo puedo dar a los que son del nivel... ...en el que estamos. Pero bueno. Whatever. ¿Cómo funciona? Vean. Es tan increíble. Que el primer... Comienza el turno. El problema es que hace cuando... Antes de atacar es matar a mi bicho. Y... ...partir los sobrados entre el resto. ¿Qué? Todo depende de cómo nos vaya con el... ...chancini. Matas a dos, ¿cierto? Pero creo que tú... Ah, no. Sí, sí me da. Toma. Toma. Y nos da para empatar. Y... ...apoco me molesta. Nada. Entrale. Chanchini. Estos. No. Pollo. Chancho. Nivel 3. Ya lo había tenido. Hasta había ganado con el... Bueno. Otra vez ganó. Ay, nos faltó la comida de nuestro servido. Mierda. Y de todo el equipo. Que es lo triste. No, no perdamos. Alá. No perdamos. Wow. ¡No! Te la cagaste para ti mismo. GG. Ok. Ok. Esta semana hay burro. ¿Qué lo había notado? Así de inútil es el burro. O sea, no hay nada más que funcione con... No hay nada más. No, no hay nada que funcione con el burro. No hay nada más. No, no hay nada. No hay nada que funcione con el burro. Eh... Y algo de comer. Un tuco comestible. Hmm. Sí, me comería el dinosaurio para alimentar al dinosaurio. Claro, el cerdito. El dinosaurio, el cerdito. Y... No sé. ¿Cómo va a perder? 38, 38. Me va a... Joder un poco, yo creo. Hmm. Oh my God. Logré patar. Me dio miedo. No lo niego, me dio miedo. A ver. Uno para ti. Uno para asegurarnos de que llegues a 50 de ataque. Uno para conejini. También necesita... Alimentación. Pues sí, no hay nada más, ¿no? Dino, dino. Al camino. Y démosle ahí. Vamos a ver cómo nos va. Lo interesante es que cuando el chancho llegue al máximo... Bueno, cuando este llegue al máximo ya no le pueden quedar bugs. Y el chancho se va a dedicar a tirar detrás de sus bugs. Lo cual es increíblemente bueno para nosotros. Ok. Te comiste a tu bicho más grande. GG. Lo siento, pero... Chancheado hasta el infinito. Chancheado hasta el infinito. Brother. El fénix no voy a por siempre. GG. GG. Excelente. La partida larga es que... Mi combo favorito de la semana hasta ahora es... Servido Conejo. Servido Conejo es muy divertido. Es demasiado bueno. Mira, mi equipo es tan bueno que tengo cuatro mensos. E igual te pateo el culo. Loser. Es lo mejor. Lo mejor. Pero... Lo peor es que hoy nos vamos a quedar con un capítulo corto. Desafortunadamente... Ya debería estar... Con un pie en la calle yéndose mi trabajo en este momento. Así que voy a tener que dejar hasta acá el video. Gente. Andamos quedando por hoy con Super Auto Pets. Como siempre, un gran placer en la... ¿Qué? No, un gran placer en la... Por acá un rato. Ya me está pudriendo. Ay no, la pobre duro de cerebro. Cada vez... Tiene más mal. Nos vemos en la próxima. Chau, chau.